Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación, no solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así. La Secretaría de Gobernación, junto con el Secretario de Relaciones Exteriores, están en contacto con las embajadas para poder dar apoyo a los familiares de las personas que fallecieron y en contacto con todo lo que se requiere. ¿Sabemos las nacionalidades de las personas que murieron? Sí, son de Egipto, de Salvador y de Perú.